y mi madre sabe solo el tiro de los momentos de los gozos de la vida me ha hecho la muerte de las vidas y yo decirle que como el gil y la vez a me hice y la luz y a estar dividido en el mar de cielo voy yo y así de sudarme junto a mi nuestra cara se me siento y en el mundo siento el frío gris y solo aquí no se hace ir Porque sin mí, mi corazón no me muera vivir Y ahora tú, que te salvó a tus malditas de nuestros sueños Y tú eres tú, salvador, que te salva por ti Y tú eres tú, que te salvó a tus malditas de nuestros sueños Y ahora tú, que te salvó a tus malditas de nuestros sueños Y ahora tú, que te salvó a tus malditas de nuestros sueños Sobreviví, no me llamás, porque sufrí Se entiende en mí, que ya tú estás aquí Y tú eres tú, que te salvó a tus malditas de nuestros sueños ¡Gracias! ¡Gracias!